¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas pequeñas compras de Mercadona, pero solamente son de cosméticos. Algunas cosas son recomendadas por vosotres, las otras pues cositas que yo os he visto que son novedades. Lo primero que empiezo, al final la que me recomendó esto, lo he comprado, es el difusor ambientador eléctrico, por supuesto con la carguita de lavanda. Y la verdad que estoy muy contenta porque es una manera, lo tengo puesto en el cuarto de baño y es que huele estupendamente. Lo que es el difusor tiene dos posiciones, una que es la mínima y otra la máxima, pero vamos que yo la tengo todo el día enchufada en lo mínimo y la verdad que huele el cuarto baño y el pasillo y todo súper bien. De los aromas que había, pues el que más me llamó la atención cuando lo olí aquí fue el de lavanda. De todas maneras, iré comprando alguno más para ir probándolo. Así que bueno, quería enseñaroslo para que veáis que todo lo que ustedes me vais diciendo yo lo voy teniendo en cuenta. Como siempre os digo, hay cosas que me recomendáis para que yo lo pruebe y demás y yo después voy y lo veo y como que no me es de mi interés, entonces no lo dejo, pero hay cositas que sí. Lo siguiente que he cogido han sido estos dos jaboncitos que ya sabéis que a mí me encantan los jabones. Me habíais preguntado que si he probado los jaboncitos estos que se han puesto tan populares por estos mundos. No he comprado el de lavanda ni el de mis, pero tampoco el que más me llama allí la atención es este que pone que es un jabón de tocador de agua termal y pone que es muy hidratante. La verdad hace días que lo tengo aquí hasta que me he puesto a grabar y es que dan un aroma súper bueno. Así que nada, estos packaging así me recuerda como antiguamente, no os acordáis que todavía se sigue haciendo, que los cajones de la ropa interior, las sábanas y todo eso, se metían jaboncitos de estos y siempre olía súper bien. Entonces estos olores así o el packaging así, no sé por qué me recuerda a eso, los jaboncitos que se metían en las sábanas y eso. Y después me he cogido el de rosa que también pone que es hidratante y pone que tiene un suave perfume rosa y la verdad que huele muy bien. Así que cuando lo pruebe y todo eso ya os diré, pero es que esto me da hasta pena de utilizarlo, me entran ganas de meterlos aquí para que den aroma, porque es cierto que huelen muy bien, ¿eh? Otra cosita que lo vi como novedad, por lo menos el día que yo fui, es esto que pone base 8 en 1. Pone que es vitaminada y alizadora y es un tratamiento para uñas. Pone que la fórmula está mejorada con más propiedades. Si abrimos la pegatinita esta que trae aquí, pone, os voy a decir lo que pone aquí. Pone que es regeneradora celular, antioxidante, antiedad, nutritiva, alizadora. Pone que contiene vitamina B5, vitamina E, protectora y fortalecedora. Vamos, a simple vista este producto parece que es un milagro para las uñas. Yo las voy a poner a prueba, las voy a poner a prueba un mes. Como estoy dejándome descansar de la permanente, ahora mismo lo que me suelo echar son esmaltes. Yo tengo las uñas fatal, así que las voy a poner a prueba, pero vamos, normalmente ya os comentaré que tal, si esto merece la pena, ¿no? Otra cosita que he comprado, que vamos, que esto no es una novedad ni nada, es esta laca de uñas. Es el número 35 y es el color que más me gusta, es este de aquí, este de aquí. Lo que le pasa a estos esmaltes, dura muchísimo en la uña y todo, pero lo que le pasa a estos esmaltes, casi como a todos, que cuando van ya por la mitad se pone pastoso y no funciona, pero bueno, es que lo que pasa es que el color me encanta. Cuando no me pinto la francesa y ahora en este tiempo que no pega, digamos, los rojos y todo eso, me gusta ponérmela. He repetido con este quito esmarte puro de acetona, que es con el que yo me quito lo que es el esmarte permanente. Ahora mismo yo estoy en un descanso de lo que es tema de uñas, para que no se me estropeen más y me las estoy cuidando para que se recuperen. Pero bueno, este me gusta siempre tener un bote porque a lo mejor mañana me da el flash y me pongo las uñas permanentes y siempre me gusta tener un bote de estos. Y por último, que todas me habéis preguntado por Instagram y todo, Ana, ¿no has probado el Balmy? Yo decía, ¿esto qué es? Total, que estos son unos polvos compactos con textura bálsamo. Yo me he cogido el 01, estos tienen un precio de 6 euros y pico, que digo yo que las cosas de Mercadona, para no ser profesionales ni buenas, se están subiendo un poquito a lo que es a la parra, porque 6 euros y pico por unos polvos de estos compactos. Bueno, me he cogido el 01, es el tono arena, pone que es un polvo facial compacto, efecto bálsamo hidratante. Se presenta en esta cajita de aquí, pone que tiene 9 gramos, se abre aquí. Cuando la abrimos tiene este espejo y lo que es el polvo es este de aquí. Mirad. Yo lo veo bastante oscurito y eso que cogí el tono 01, el 02 todavía sería más oscuro. Este no tiene ni esponja, ni borla, ni nada. Esto viene los polvos así tal cual. Y yo lo voy a probar aquí ahora mismo con vosotras, yo estoy maquillada, pero... A ver, así de simple vista, si le pasamos el dedo, sí que es cierto que es como si fuera textura como producto en crema. Tiene una textura bastante suave. A ver, por mi experiencia, este tipo de polvo, cuando nos solemos poner este tipo de producto en el rostro, que tú te llevas lo que es la polvera en el bolso, cuando no te echas base ni nada. Si no tiene muchas imperfecciones ni nada, normalmente un maquillaje de diario, así de prisa, esto es lo que se suele utilizar, ¿vale? Lo que es el maquillaje compacto. Este es curioso porque ya os digo que tú lo ves y parece polvo compacto, lo coges de textura crema y cuando lo pones y lo aplicas, se vuelve otra vez polvo, ¿vale? Entonces, este formato así sin borlas, para mí tiene muchos puntos en contra. Porque si tú te maquillas solo con esto y te lo llevas en el bolso, ya obligatoriamente te tienes que llevar o una esponja aparte o una brocha metida en el bolso, lo cual es un poco inviable, ¿no? Que tú lleves brochas y bollas en el bolso teniendo este pedazo de caja que perfectamente le hubieran podido poner una pequeña borlita. Yo últimamente estoy aficionándome más a lo que son las bases de maquillaje en polvo porque la verdad que me encuentro la piel bastante bien y yo con un poquito de polvo compacto, más que me sobra, ¿no? Y más que todavía está haciendo un poquito de calor y todo eso. Entonces yo cuando me aplico este producto y me lo llevo en el bolso para retocarme o lo que sea, cualquier marca aparte del espejito, el polvo también trae su borlita abajo y ya no necesitas nada más, aquí ya lo lleva todo. Entonces mirad, de la profundidad que tiene le podrían haber puesto una borlita porque esto no te lo vas a aplicar tú con la mano. Lo que es la textura así entre polvo y crema me parece muy bien porque al estar compacto es más limpio. Es decir, esto por ejemplo cuando se desmorona se te llena todo de polvo, mirad el espejo, de llevarlo en el bolso, los golpecitos y todo eso. Quiera o no, esto es producto que se te rompe o lo que sea. Esto al tener textura crema no tiene peligro porque se queda como compacto. Entonces lo cual eso me parece que está muy bien. El color engaña un poco porque mirad que parece que es mucho más oscuro pero sinceramente cuando lo cogeis lo voy a coger así en muy... es prácticamente mi tono y aparte tiene una textura muy suave. Entonces incluso con una brochita por ejemplo en mofeta para sellar y todo eso también creo que viene bastante bien. Mirad. Parece que no, pero de todas maneras como lo acabo de abrir estamos haciendo unas pequeñas primeras impresiones. Lo pondré a prueba y os comentaré. Pues nada más, truqueros y truqueras. Están las pequeñitas compras de Mercadona. Así que nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo es que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!